Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad